¡Vamos! Esto no puede ser. ¡Eso, vamos! ¡Escúpela! Un par de sinvergüenzas, ¿cómo se atreven a hacer eso? En la calle, frente a todo el mundo. De esta no se salgan, viejo asqueroso. Vas a ir a la cárcel. ¡Escúpela! ¡Eso, vamos! ¡Escúpela! ¡Ay! ¡Qué bueno! ¡La escupiste! ¡Qué bien! Sí, de verdad, señor. Muchas gracias. Usted me ha salvado la vida. Muy bien, es que fuiste muy fuerte. Muy bien. ¿Cómo te sientes? Usted ha sido como un ángel para mí, de verdad. Me cayó del cielo. Yo tuve que hacer lo que tenía que hacer. Ese viejo verde es un pervertido, definitivamente. Ya sé lo que voy a hacer. Lo voy a subir a las redes sociales y todo el mundo se va a enterar. Listo. Me voy a hacer famosa con este video. Y le voy a contar a todo el mundo, principalmente a la señorita Luz, para que lo despida. Viejo verga asqueroso. ¿Dónde está el anciano ese? Sí, hola, hermano. Escucha, Lisa. Tú no sabes en el problema que te metiste. ¿De qué me estás hablando? Sabes perfectamente de lo que estoy hablando. No te hagas la tonta. No, es que no sé de qué me estás hablando. No sé a qué te refieres. ¿Dónde estuviste esta tarde? ¿Dónde estuviste esta tarde? ¿Cómo que dónde estuve? No estaba haciendo nada. No sé. ¿De qué me hablas? Mira, no me veas la cara de idiota. ¿Sí? Tú tienes tu novio. Y además te gustan los viejos. ¿De qué hablas? A mí no me gustan los viejos. Mira, mira, mira. Hay un video tuyo viral en redes sociales donde estás haciendo cosas asquerosas con un señor en público. No, es que eso tiene que ser un error. Yo no estaba haciendo nada en ninguna parte. Mira, mira, mira. Yo sé lo que voy a hacer, ¿sí? Solo ruega que mi mamá no se entere de esto. Mira, Carlos. Yo te voy a explicar algo a ti. Yo no soy ninguna muchachita. Y yo no voy a permitir que me falte el respeto, ¿ok? Cuando llegues a casa, hablamos para que me expliques de qué carajo que me estás diciendo. ¿Ok? Estoy cansada, demasiado cansada. Chao. ¿Y a este qué le pasa? ¿Está loco? Mira, usted lo estaba buscando, viejo cochino. Pero, pero ¿qué ocurre, don Carlos? ¿Por qué usted se dirige a mí de esa manera? Porque las personas como usted se merecen que le hablen así. Pero, don Carlos, yo no entiendo. Usted y yo siempre hemos sido amigos. ¡Amigos! ¡Amigos! ¡Los amigos no se c***en a la hermana de uno! ¿O sí? ¡Ah! ¿A una hermana? Pero, don Carlos, si yo no hice siquiera que usted tenga una hermana. Mira, eso no le digo. Lo vi todo. Hay pruebas. Y esto no se va a quedar así, ¿oyó? Esto no se va a quedar así. Pero, don Carlos, yo siempre vengo aquí todas las mañanas. Honradamente a trabajar en esta compañía. Eso lo veremos, ¿ok? Eso lo vamos a ver. Carlos. Qué horrible. Nunca pensé que este video me iba a asultar tanto. Me encanta. ¿A ti qué te pasa ahora? ¿Qué estás ocultando? ¿Ah? Nada. Ven, déjame ver el video otra vez. ¡El video! Déjame verlo otra vez. ¿Te gustó? ¡No, boba! Solamente que hablé con mi hermana, hablé con Jesús y al parecer ninguno de nosotros saben de lo que le estoy hablando. Bueno, pues, problema suyo. Bueno, da igual. Déjame ver el video. Ven. Pero cálmate. ¿Y estas vistas? ¿Tamara qué hiciste? ¡Te dije que lo borraras! Dame el teléfono. ¿Sabes qué voy a hacer ahora? Voy a hablar con la señorita Luz. Eso voy a hacer. ¿Y qué le vas a decir? ¡Lo que estás haciendo! ¿Qué? ¿Qué es lo que me tienen que decir? Señorita Luz. Ustedes dos siempre andan con chismes. ¿Qué es lo que está pasando aquí? Señorita Luz, lo que pasa... Señorita Luz, disculpe. Lo que sucede es que... Que pasó algo muy grave. ¿Qué pasó ahora? Pasa que cuando venía de camino a la empresa, encontré a Don Jesús haciendo cosas indebidas en la calle. Pero, Don Jesús, ¿es seguridad de aquí? Sí, sí, jefa. ¿Pero qué cosas? Sé más específica. Bueno, es que no me gusta ser chismosa. No quisiera, de verdad... ¿Pero cómo lo voy a saber? Bueno, ya que insiste... Mire, señorita. Mírelo con sus propios ojos. Pero, yo no puedo creer esto. Este señor tiene como 10 años aquí en la empresa y nunca nadie se ha quejado. Esto es muy grave. Disculpe, de hecho, yo le decía que a mí me parecía extraño, ya que Don Jesús es un señor muy decente. Justamente yo también me sorprendí cuando lo vi. Pero, al parecer, las apariencias engañan. ¿Pero estás segura? Señorita, de verdad, yo lo grabé. Y no voy a estar jugando con algo así. Es que no puedo... Es que yo no puedo creer que eso esté pasando en mi empresa. Y... lo lamento mucho, pero... ¿Qué pasó? Es que... hay otra cosa. ¿Qué sucede, Tamara? Lo que pasa es que eso no es todo. ¿Qué está pasando, Tamara? Ayer me quedé hasta tarde... Y... el señor, Don Jesús... se desnudó en frente de mí. Se bajó los pantalones. Sí. Sí, señorita. Y luego salió corriendo. Y yo estaba sola y yo no supe qué hacer y entonces yo me sentí de... Dios mío, no puedo creerlo. Lo siento mucho, de verdad, que tengas que pasar por él. Pero tranquila. Que yo voy a tomar cartas en el asunto. A veces no quiero venir con falda porque él me mira muy feo. No puedo creer lo que se esté pasando aquí. Yo siento que él me acosa, de verdad. Ven y dile tú misma, Tamara, a ese viejo cochino que vaya a mi oficina. Sí, está bien. Permiso. Propio. Muy buena, señorita. Mire, Jesús, me tiene muy decepcionada. ¿Cómo? Nunca pensé que serías capaz de tanto. Confiaba en ti. Incluso te daba la mano. Pero, señorita, ¿qué está ocurriendo? Diez años trabajando en esta empresa y nunca me di cuenta. Pero es que yo no entiendo, señorita. No te quieras hacer el tonto, Jesús. Te vieron. ¿Qué me vieron? Yo, la verdad, no entiendo. Sí, lo vieron e incluso le grabaron un video. ¿Y sabes qué es peor que un viejito pervertido? ¿Qué, señorita? Un viejito pervertido queriéndose hacer el idiota. Eso es peor. Pero, señorita, eso debe de ser un malentendido. O sea que sí es cierto. Es cierto, pero es que... Señorita, por favor, no entiendo. Explíqueme. Por favor. Yo no quiero salir de esta empresa. Pues debió pensarlo antes. De estar ahí detrás de muchachitas. Se lo suplico, por favor. Este trabajo yo lo necesito para mi familia. Mire, Jesús. Le voy a pedir que guarde silencio. Que deje sus cosas y se marche. Antes de que yo llame las autoridades. Señorita, por favor. Ya le dije que guarde silencio. Hay demasiadas pruebas. Deje sus cosas, por favor. Pero entiendo. Personas como usted, yo no la puedo tener trabajando en esta empresa. Pero entiendo por qué. Lo que usted hizo, Jesús. No tiene perdón. Pero, señorita, yo estoy trabajando aquí 10 años. Apresúrese. Apresúrese. Entregó las llaves. Sí. He sido... He sido su personal de confianza siempre. Señorita. Tiene las llaves. Que usted siempre me dio por honradez. Lárguese y cierre la puerta, por favor. Por favor. Yo estoy muy honrado de trabajar en esta compañía, señorita. Ay, señora. Disculpe. No la vi. No pasa nada. De todas maneras, quería verte. ¿Y qué pasa? ¿Necesitaba algo? No, no te preocupes. Solo quería agradecerte. Personas así. No pueden trabajar con los otros. Está bien. Lamento mucho lo que te sucedió. Pero no te preocupes. Yo soy mujer. Y entre mujeres debemos de apoyarnos. Muchas gracias, señora. Lo aprecio mucho. Creo que lo mejor sería que te vayas unos días de vacaciones. ¿De vacaciones? ¿En serio? Sí. Pero pagadas por la empresa, por supuesto. Sé que esta situación debió de causarte un daño psicológico enorme. Y debes recuperar. Me parece muy bien. De hecho, perfecto. Sí, es lo mínimo que podemos hacer. De verdad es que nuestras empleadas no pueden ser irrespetadas. Y yo me voy a encargar de que esta situación nunca más se vuelva a repetir. Se lo agradecería, señora. Muchas gracias a usted. A ti. Señor, por favor. Ey, ey. No me toques, mugroso. Perdón. Eh, señor. Mire, yo busco trabajo. Podía ayudarle a limpiar la casa, a limpiar el césped, a pintar. No me interesa. Señor, necesito trabajo. No me interesa ahora. Que Dios lo bendiga. Gracias. Señor, ¿se acuerda de mí? Señorita, qué sorpresa. ¿Cómo está usted? Bien, ¿qué le pasa? Lo noto triste. Es que han pasado cosas horribles. Me botaron del trabajo. Mi esposa me abandonó y no tengo donde vivir. Ay, ¿qué pasó? ¿Se acuerda usted cuando le pasó el accidente que se estaba ahogando? Pues parece que alguien lo grabó y parece que lo malinterpretaron. Pero no lo pueden despedir por eso si usted es un héroe. No sé, no sé. Parece que es la persona que lo grabó, luego lo arregló y en el video parece que son... Usted sabe como que estamos haciendo... Bueno, usted sabe, como cosas deshonestas. Ay, con razón. Mi hermano no me volvió a hablar más nunca después de eso. Ya ve usted, así mismo, así mismo fue. ¿Pero quién habrá grabado eso? Yo no sé, pero yo me imagino que fue en la misma empresa donde yo trabajo. Seguro. ¿Sabe qué? Lo voy a ayudar. Vamos a recuperar su trabajo. ¿De verdad? Sí. ¿Es posible? Sí. Levántese y lléveme donde usted trabaje. Vamos. Sí, señorita. Vamos. Qué bien. Gracias. Las estadísticas... Adelante. Buenos días, señorita. ¿Elisa? ¿Usted qué hace aquí? ¿Es que no le quedó claro que usted está despedido? Señorita, por favor, permítame que le pueda explicar. No, no, no. No me dé explicaciones. Mejor váyase antes de que llame a la policía. ¿Pero usted por qué trata al señor así? ¡Es que no son personas! ¿Cómo se les puede tratar sin vergüenza? ¡Pero usted sí es prepotente! Además, ¿usted crea todo lo que le dicen? Es que yo lo vi y lo despedí por irrespetar a Tamara y por hacer cosas indebidas. Mire, yo sé que es difícil de creer, pero usted está muy equivocada. Ese día, en el parque, yo estuve a punto de asfixiarme con un caramelo. Y el señor, muy amablemente, el señor Don Jesús vino a mi rescate y me salvó la vida. ¿Eso es cierto, Don Jesús? Sí, señorita, tal como lo está contando ella. Disculpe, jefa, pero... Ella es mi hermana y yo realmente le creo a ella. Lo que usted vio en ese video fue un ángulo manipulado. ¡Cámara, vete! Eso no puede ser verdad, señora. ¡Que te retires y te voy a denunciar por difamación! Si usted ve las cámaras, se dará cuenta de lo que yo le digo es cierto. Estuvo manipulado. No, eso no es cierto. ¡Yo los vi! Retírate y pídele perdón a Don Jesús. Pero, señora, tiene que creerme. Seguramente, todo es una mentira. Que le pidas perdón a Don Jesús. Disculpe, Don Jesús. Señor Jesús, quiero pedirle disculpas por el malentendido. De verdad que fui muy cruel e injusta con usted. Gracias a Dios que todo salió a la luz. Y quiero pedirle que por favor regrese a su trabajo. Sí, yo también quiero disculparme con usted desde lo más profundo de mi corazón. No fue una buena manera en la que le hablé. Me disculpo por eso. Y a ti también, hermanita. Quiero pedirte disculpas. No debí tratarte así. Debí confiar más en ti. Debí averiguar bien las cosas antes de alejarme de ti. No creerte. Sí. Te quiero mucho. Muchas gracias. Despido a todos. Y de verdad que les perdono de todo corazón. Sí que hacerle ver mi sentir. De que me sentí tan humillado cuando usted me despidió por un asunto tan vergonzoso. Pero... Sí. En verdad estoy muy arrepentida. Y le prometo que la próxima vez buscaré la veracidad ante todo. Muchas gracias. Sí, que le pido por favor que en próximas ocasiones no se deje llevar por las apariencias. Sí, usted tiene razón. Y dígame, ¿aceptará el trabajo? Sí. Me siento muy orgulloso de pertenecer a esta empresa. Muchísimas gracias. Bienvenido, Jesús. Muchas gracias por aceptar el trabajo. Muchas gracias, señorita. Muchas gracias. Gracias, Lisa, por venir a aclarar las cosas. Tenía que hacerlo. Bienvenido otra vez. Bueno, don Jesús. Aquí tiene sus cosas. Lo espero mañana a la misma hora de siempre. Muchas gracias, señorita, por usted ayudarme en este momento tan maravilloso para mí. No fue nada, no fue nada. Gracias, gracias a todos. Gracias a usted. Yo sé que usted no se va a arrepentir de volver a trabajar con nosotros. Muchas gracias, señorita. Yo me siento muy honrado de pertenecer a esta compañía y de que se sienta usted seguro conmigo, de que soy su persona de confianza. Muchas gracias. Gracias a usted, Jesús. Gracias, chicos. Gracias, señorita. Hasta mañana. Hasta mañana, Carmen. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias, hermano. Gracias, señorita. Gracias por ver el video